Surferos, surferas, amantes del mundo del surfing, ¿qué tal estáis todos? Bueno, hoy vengo con una de las lecciones, clases más importantes que hay en el mundo del surfing. Ya habréis leído en el título, pero hoy vamos a hablar de cómo pasar las olas por debajo, la famosa maniobra del pato. Tenemos el cámara Miguel, que va a estar ahí grabando y hemos fichado esta laguna, este pantanito, ya sabéis que estamos en las Islas Canarias, para hacer el pato o la cuchara. Tiene muchos nombres esta maniobra de forma correcta, de forma perfecta. Para que sepáis, en el tema este de pasar las olas por debajo, entran tres factores muy, muy importantes. El primero es la elección del material, en función del material que tengamos, realizar el pato va a ser imposible. La segunda es la técnica de cómo hacer el pato correctamente. Y la tercera, yo diría que probablemente la más importante, es la práctica. Hay que practicar mucho si queremos que el pato salga correctamente. Arrancamos. Hoy en el canal, cómo pasar las olas por debajo, cómo hacer un pato correctamente. Arrancamos. A la hora de hacer un pato, como os he dicho, hay tres variables muy importantes. la primera que es el material, vamos a empezar por ello, para hacer un pato es imprescindible tener una tabla que nosotros podamos hundir, no sirve de nada tener una sof, una tabla de corchopante gigante que no podamos hundir, es decir, toda esa gente que tenéis tablas de apetizaje, de sof y tal, tenéis que utilizar la otra maniobra que es el cocodrilo, que ya lo he enseñado en otros vídeos como los que os pongo aquí, lo primero es que tengamos una tabla que de alguna forma con nuestra fuerza seamos capaces de hundir debajo de la ola, yo para ello tengo mi tabla normal de todos los días, una tabla que perfectamente soy capaz de hundirla y es la que voy a utilizar para este vídeo, pero gente, para poder hundirla recordad, tiene que ser una tabla que vosotros seáis capaces de poder hundirla. La técnica del pato o la cuchara, la primera fase es el acercamiento a la ola, es muy importante que cuando tratemos de pasar las olas por debajo, nos acerquemos a la ola con cierta velocidad, con cierta velocidad, si estamos parados e intentamos pasar la ola por debajo, la tabla no se va a hundir con tanta facilidad como si entramos con velocidad, por ejemplo, vamos con velocidad y hundimos la tabla, como os he dicho, muy muy importante entrar con velocidad a hacer la cuchara, si estamos parados no vamos a poder hundir la tabla correctamente, entonces la primera, entrar con velocidad, segunda, los brazos tienen que estar justo debajo de nuestros hombros, justo debajo, no sirve de nada tenerlo más adelante, porque no vamos a poder hundir la tabla y más atrás, porque tampoco vamos a poder, los brazos siempre debajo justo de nuestros hombros, así, apoyamos, levantamos el pecho y la tabla por si sola se va a hundir Segundo punto, muy impactante de la técnica, la rodilla, yo en mi caso, la izquierda, la voy a hacer un paréntesis, porque hay dos formas de hacer el paso, una apoyando la rodilla en la parte de atrás y la otra es con el pie, voy a enseñar las dos, primero vamos con la rodilla y la rodilla ya tiene que estar apoyada en el grip, como vais a ver ahora, este sería el segundo paso, el tercer paso y más importante es que una vez ya tengamos la ola encima nuestro, ya tenemos la tabla hundida, la rodilla encima del tail block, que se llama tail block, encima del tail block y ya nos tenemos que sumergir nosotros a intentar pesar la tabla, una, dos, tres, y más, 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 más... Es muy importante que cuando sumergamos la tabla y tengamos la rodilla o el pie apoyando en el tail block, cuando vayamos a sumergirnos y ir a besar la tabla se adalah flexionemos un poquito las rodillas, como en total sacar el culo para afuera, el truco es sacar el culo para afuera, si sacamos el culo para afuera, las rodillas serían solo para flexionar, fijaros, sumergimos rodillas en el tail, culo para afuera y nosotros sumergimos, vamos a volver a hacer todo a la vez vale, y cuando queramos hacer el pato, en lugar de apoyando la rodilla en el tail block, el tail block, con toda la parte que se le da el grip, con el pie, apoyaremos el pie como lo habéis visto ahora es muy importante que cuando nos sumerjamos, la ola, ella sola, nos va a ayudar a, porque la ola crea un torbellino, que nos va a ayudar a que una vez que la vemos la punta, si la clavamos bien, el torbellino nos va a dar inercia para salir, para intentar salir, pero cuando introduzcamos la tabla, tenemos que entrar por la parte de atrás de la tabla como si fuéramos vamos a lamir toda la tabla, es decir, clavamos de atrás hacia delante, para luego salir, impulsarla un poquito más bueno amigos, finiquitao, este capítulo de cómo hacer un pato, de cómo hacer una cuchara, y os va a reconfortar esto que os voy a decir ahora mismo es muchísimo más complicado hacer un pato o una cuchara en un lugar donde no hay olas, que hacer la cuchara aprovechando la propia inercia de pasar una ola por debajo no tiene nada que ver, es muchísimo más fácil que este vídeo os sirva para entender bien a la perfección la técnica y el mecanismo de cómo hacer un pato o una cuchara ahora, como decía, el tercer paso y el más importante es practicar, así que ahora que viene la primavera, que viene el verano, darle mucha mucha caña, yo ya os he explicado la técnica y practicar en casa, en seco, donde sea, pero practicar, que vais a avanzar muchísimo nos vemos, muchísimas gracias a todos, y si queréis dejarme algún comentario diciéndome qué maniobra o qué cosa queréis que os explique, yo os leo un abrazo familia, surferos, surferas, amantes del mundo del surfing, nos vemos pronto por aquí, por el canal un abrazo y agarre duro, hasta luego